... ...extraordinaria que ha sido la de la empresa que era la que gestionaba las citas del SAE, como sabéis se ubica en el Parque Empresarial de Santana, una empresa que ha sido ya en varias ocasiones adjudicataria de ese servicio. Toda la ciudadanía, el enero tiene que saber que todas las citas que se conceden en Andalucía para hacer una visita al SAE por cualquier persona demandante de empleo, se gestiona desde una oficina que está ubicada en Linares, que ese fue un proyecto del Gobierno socialista que obligó a las empresas concesionarias a ubicarse en Linares y que nosotros desde luego vamos a seguir apostando porque esa empresa se ubique en Linares. No vamos a entrar en juegos de cortinas de humo, de maroquinería ni de ningún tipo de descalificaciones hacia ningún grupo político. Lo que vamos a entrar es a apoyar a las familias, a los trabajadores y las trabajadoras de esa empresa y a instar al Gobierno de la Junta de Andalucía, que tanto se le llenó la boca tanto a Ciudadanos como al Partido Popular. Creo que todavía hay un cartel ahí en la Avenida España donde pone que se iban a crear 600.000 puestos de trabajo en Andalucía y que lo decía el actual presidente de la Junta de Andalucía, al que desmintió muy pocas fechas después el propio consejero de Empleo, diciendo que eso era un eslogan electoral y que no tenía por qué cumplirse. No sé cómo entiende el Partido Popular y Ciudadanos los compromisos electorales, pero desde luego el PSOE de Linares, la candidatura al Gobierno municipal del PSOE de Linares, nuestra ejecutiva, también el equipo actual de municipios de Linares, el equipo actual de concejal y concejala de Linares, apuesta claramente por que esa empresa continúe en Linares y, además, le exige a la Junta de Andalucía con claridad, le exige, le exigimos que los trabajadores y trabajadoras de esa empresa continúen trabajando en Linares porque existe la posibilidad real, desde el punto de vista administrativo, de que continúe, como venía pasando en cada una de las ocho adjudicaciones anteriores que ha habido de ese servicio para la empresa. Por lo tanto, parece que no tiene sentido que se desubique, que se deslocalice esa empresa, si no es que hay un interés detrás por parte de la empresa adjudicataria actual, vinculado al Gobierno de la Junta de Andalucía, vinculado a Ciudadanos y vinculado al Gobierno del Partido Popular. Así nos queremos dejar pasar la oportunidad del problema que tienen los 25 trabajadores y trabajadoras del PSOE de Linares, del servicio de atención telefónica al servicio andaluz de empleo que se está dando aquí desde Linares. La compañera Elvira Ramírez, desde el sindicato UGT, que fue la que formalizó la moción que presentó en el ayuntamiento, solicitó que no se politizase. Y nosotros no vamos a politizar esto. Pero hay gente que sí lo está politizando y no se le está dando soluciones. O sea, nosotros, como bien ha dicho Dani, hace ocho años hubo un compromiso del Partido Socialista de Andalucía de que ese servicio se dice desde Linares para toda Andalucía. Y en la primera licitación que se queda esa empresa no viene en ningún momento que se tenga que prestar el servicio desde Linares. Esa es una decisión política y una voluntad política que adquiere el PSOE de Linares y que cumple. Es lo único que solicitamos al Gobierno de la Junta de Andalucía, que actualmente está en manos del PP y de Ciudadanos, que no politicen esto y que le den una solución a los trabajadores y trabajadoras. Nosotros exigimos a la Junta de Andalucía que de una vez por todas le dé una solución a los 25 trabajadores. Porque en mayo esos puestos de trabajo peligran aquí en Linares y esas 25 familias pueden tener que tomar una decisión, como decían los propios trabajadores y trabajadoras, entre irse de la ciudad con la pérdida de empleo y la pérdida de habitantes que puede sufrir una vez más nuestra ciudad o perder el empleo. Con lo cual, nosotros no queremos que pase en esa tesitura. Vuelvo a decir, es tiempo de recuperar Linares. El PSOE está deseando que empiece la campaña electoral y que vengan las elecciones municipales, porque la irresponsabilidad de uno, que lo va a hacer corresponsable de lo que suceda a partir del nuevo Gobierno y de las nuevas elecciones municipales del 26 de mayo, esperemos que no haga que algunas cosas sean irreversibles. Nosotros, es cierto que en la última licitación que se queda una empresa que es Servifon, la actual adjudicataria de ese servicio, sí viene ya en esa licitación, en ese concurso, que el servicio se debe de prestar en Linares. Nosotros hacemos referencia a la primera licitación. La primera licitación no viene referenciada en qué sitio se tiene que prestar servicio. Y es un compromiso del PSOE que esa prestación de servicio se ejecute en Linares. Eso es lo único que tiene que hacer el Partido Popular y Ciudadanos que están ahora mismo en el Gobierno de la Junta de Andalucía. Hacer lo que hizo el Partido Socialista en la primera licitación, que es traerse servicios a Linares. Solo eso. No nos gustaría que, como han solicitado los propios trabajadores, vuelvo a decir, y el propio sindicato que los representa, que no se politice, espero que no lo politicen y pongan en peligro 25 puestos de trabajo que tienen una solución muy fácil, que es voluntad política y un compromiso. Y estamos viendo que ha pasado la Semana Santa y se pueden agarrar que ha sido un periodo de inactividad, se pueden agarrar que hay una licitación que antes se decía y ahora no dice, pero no le están dando soluciones. Y exigimos que se den soluciones ya y se den una respuesta a esos trabajadores y trabajadoras ya.